Las carreras de motocicletas clandestinas están causando mucha preocupación en las autoridades de la provincia de San Juan. Aseguran que más de 15 personas han fallecido a esta causa. Miguel Ángel Geraldo tiene más detalles. La Dirección Regional Oeste de la Policía Nacional, que dirige el General Nelson Peguero Paredes, afirmó que a partir de la fecha actuarán con mucha drasticidad, con la aplicación de la ley para aquellos dueños de motocicletas que se dedican a echar carrera. La carrera de motocicletas es una violación a la ley de tránsito tipificada en el artículo 61, literal D. La misma conlleva multa y prisión. El objetivo de esta reunión es de aunar esfuerzos a los fines de reducir las carreras de motocicletas al mínimo. Y si podemos, erradicarlas. En un encuentro realizado en la sede de la policía, en donde participaron el gobernador de la provincia, William de Óleo, el procurador titular de la corte de apelación, Pedro Antonio Mateo Iber, el fiscal titular, Salín Valdés, representantes de AMED, el Tribunal de Menores, y un representante de la Iglesia Católica, el general Peguero Paredes, dijo que a los que en esos lugares, donde echan las carreras mortales, se le incaute la motocicleta, serán retenida y sometida a la justicia junto a su conductor. A partir de ahora vamos a ser vigilantes de todos los lugares que se prestan a esta violación de la ley, que vamos a ser enérgicos, vamos a exigir documentos de los vehículos, de las motocicletas específicamente, que se prestan para esto, al igual que vamos a hacer uso de la ley concomitantemente con el Ministerio Público. Aclaró que los agentes bajo su mando no podrán retener ninguna motocicleta que no esté violando la ley, respetando la disposición del Tribunal Constitucional, pero aquellos que sus dueños infrinjan la ley, sí serán retenidas y presentadas ante el Ministerio Público. Afirmó que las medidas que fortalecerá la Policía Nacional en esta parte del país están contempladas en la Ley 241 de Tránsito Terrestre en su artículo 61. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.